¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Mauricio Rodríguez, te voy a hacer seis preguntas, las mismas que le hago a todos mis invitados. Tú puedes responderlas como quieras. De entrada. A ver, primero, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? La decisión más difícil que he tenido que tomar... No sé si la elección de mi carrera. La segunda es, ¿cómo ves el país al iniciar este sexenio? Todavía estamos, no cumplimos dos años todavía. Polarizado, dividido. Tres, ¿cuál es la característica del mexicano y la mexicana que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? Hay una solidaridad muy bonita, innata. En mi casa es tu casa, sí tiene un profundo sentido. Y la que no me gusta es el egoísmo, el individualismo que atropella y que falta el respeto. Sí. Y qué raro que se den las dos, ¿no? Sí. Al mismo tiempo. Sí, todos tenemos un poco de cada una. Si podías platicar con cualquier personaje o persona, viva, muerta o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? ¿Con algún personaje famoso necesariamente? No. Pues, probablemente con mi papá. Me gustaría platicar algunas cosas con él. Sí. Que ya no está. Sí. ¿Qué le preguntarías? ¿De qué hablarías con él? Pues, cosas de la vida cotidiana, ¿eh? Creo que... ¿Sí? Sí. O sea, cositas de la vida cotidiana que a veces se atoran o que a veces un hombrecita que le den otra mirada. Él tenía buena... Siempre tenía un buen feedback con uno. Sí. Extraña a tu papá. Sí. Todo. Y, ¿tienes algún gran arrepentimiento? Creo que todavía no. Ok. Y la sexta y última. Ok. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mi grosería favorita... Yo creo que chingón. Tiene muchas conociciones. Sirve para muchas cosas. Probablemente no. Muy bien. Estas fueron las seis. Muchas gracias. Perfecto. Gracias.